Hola, buenos días. Bienvenidos a todos a este encuentro con las revistas culturales. Ahora os presentaré a nuestros invitados, a nuestros ponentes, pero también os quería comentar que en este primer encuentro, o bueno, seguro que ya os habéis encontrado con las revistas culturales, pero en esta ocasión también encontraréis en las sillas revistas y también un catálogo de la asociación que ahora os explico, donde tendréis información también sobre revistas culturales que os podéis llevar para verlo detenidamente. Ese catálogo responde al trabajo de la Asociación de Revistas Culturales de España, que represento. También contamos aquí con la presencia del vicepresidente de la asociación, que es Jaume Boix, que también es director de la revista El Ciervo, como ahora os contaré a continuación. Y esta asociación reúne, es la única asociación de revistas de cultura que hay en España, cumple 40 años el año que viene, reúne a cerca de 60 revistas de cultura y pensamiento de nueve áreas temáticas de todos los órdenes de la cultura. Y ya, para terminar con mi parte de publicidad, os invito a visitarlas en la web que está ahí al pie de la publicación. Muy bien, estamos con las revistas culturales y entendemos que las revistas culturales hoy están aquí en el lugar donde, o uno de los lugares donde deben estar, en una gran feria de libros y en esta iniciativa del Ministerio de Cultura de España, de Cultura y Deporte de España. Las revistas culturales han sido siempre imprescindibles para contribuir a la reflexión, al debate, al análisis y para la construcción del pensamiento de los ciudadanos libres. Las revistas de cultura son una herramienta fundamental al lado de los libros y siempre en conexión con los libros a los que llevan, de los que van y vuelven, donde plantean los temas, donde se hacen grandes las revistas en los libros, donde los libros empiezan su vida en las propias revistas que los difunden y que hablan de ellos. En fin, es un patrimonio importantísimo en cualquier país. En España las revistas culturales se mantienen con gran esfuerzo, siguen la tradición de sus predecesoras, las revistas de las vanguardias y ahí están en esa lucha y en ese trabajo. Son imprescindibles, como digo, y ahora vamos a intentar a través de este encuentro, con los editores de revistas, tenemos tampoco mucho tiempo, pero con estos editores y directores de revistas de cultura, que ahora os presentaré muy brevemente para ya empezar, pues intentaremos abordar ese tema. ¿Cuál es el espacio ahora de las revistas culturales? Sus dificultades, sus perspectivas, sus retos, sus propuestas también, para estar de una forma mucho más activa y visible en la cultura. Os presento rápidamente a los ponentes, son Daniel Gascon, que es el editor de la revista Letras Libres en la edición española, tiene edición en México y edición en España. Es una revista, todas las revistas que están aquí representadas tienen un amplio recorrido y un gran peso en el mundo de la cultura. La revista Letras Libres, la revista de la que hablaré a continuación, Revista Occidente y El Ciervo, las tres revistas, han sido galardonadas, aparte de otros premios que tienen, pero con el premio del Ministerio de Cultura Española al Fomento de la Lectura. El revista de Occidente en la última edición. La revista Letras Libres, como digo, es una revista que, a través de la literatura, plantea también otro tipo de áreas, una revista donde participan colaboradores de reconocida solvencia, donde se apuesta también por las nuevas firmas. Es una revista de referencia y una revista, también dado su origen de edición, con una fuerte influencia en el ámbito latinoamericano y español. Bueno, la revista de Occidente, pues es de estas revistas también que no necesita presentación, pero sí la necesita, porque siempre hay que seguir impulsando, tirando de las revistas culturales. La revista de Occidente cumple 100 años el año que viene, están preparando todos los actos conmemorativos, grandes debates y tienen un programa en el que trabajan intensamente. intensamente. La revista de Occidente es, seguro todos la conoceréis, pero es un referente en la historia de la cultura en España, en la historia de, como desde la revista de Occidente, que ahí sí que surge también, casi al tiempo de las revistas de las vanguardias, cómo va acompañando, adelantando los temas, estando siempre en el contexto de la cultura, siempre en épocas muy difíciles, solamente se interrumpió, ahora nos lo dice, sino Amalia, pero en un periodo después de la guerra y alguna otra vez, pero se ha mantenido así durante 100 años. La revista de Occidente es un referente, es una revista que ha introducido todos los temas, también de la cultura, desde la literatura, la ciencia, la tecnología, tiene una gran preocupación por todas las cuestiones de su tiempo, fundada, tengo que decir, aunque es de sobra conocido, por Ortega de Gasset. Esta revista además está en los repositorios universitarios, es una revista que tiene una edad considerable, una revista de su tiempo y una revista del futuro seguro. La revista El Ciervo también cuenta con un amplio recorrido, porque es una revista que tiene también 70 años, 71, 71, es una revista que también es de pensamiento y cultura y que está en un eje fundamental, es una lectura humanista de los temas que aborda, que también son de todos los ámbitos de la cultura. No puedo, me gustaría hablar mucho más sobre cada una de las revistas, pero es que tenemos que entrar ya un poco a plantear otro tipo de cuestiones. Y finalmente, la revista Archileteras, está aquí Arsenio Escolar, es su director. Es una revista joven, una revista que tiene cuatro años, pero es una revista que es sólida ya y que tiene una proyección importantísima, porque es una revista cuyo eje es la lengua. Y es una revista que supone la proyección del español y que además plantea temas traídos a la actualidad. Comentábamos y le decía Arsenio que esperas la revista y esperas también a ver cómo se ha construido ese sumario, con qué te van a sorprender, porque realmente es una revista que además no hay otra de estas características, entiendo, y es una revista fundamental también. Bueno, entonces, ya un poco situados, así corriendo, vamos a entrar un poco en las cosas que queremos plantear, que ellos también me han hecho llegar, para poner un poco aquí encima de la mesa, aunque sea enunciar algunas preocupaciones, algunos temas. En primer lugar, vamos a ver vosotros cómo os planteáis el papel de las revistas culturales hoy. El papel de las revistas culturales evidentemente necesarias en el contexto económico, en el contexto de la evolución del concepto de cultura y desde el punto de vista, incluso del ámbito en el que se mueve vuestra revista. Si os parece, que es una revista tan veterana, vamos a empezar, por Amalia Iglesias, que es secretaria de Redacción de Revista de Occidente, aparte de una grandísima poeta, premiadísima y colaboradora de muchísimas revistas y gestora cultural también. Amalia, cuando quieras. Buenos días a todos. Bueno, es un placer estar aquí. Yo pensaba comenzar por otro vericueto, pero antes de nada quiero expresar algo. Antes de llegar aquí yo pensé que la... Yo llevo 40 años debatiéndome, bueno, trabajando, intentando aportar algo tanto en el mundo de la poesía como en el mundo de las revistas culturales. Estuve 15 años en revista de libros, 10 años en culturas, el suplemento de Diario 16, que los suplementos literarios son un poco también hermanos de las revistas, incluso algunos han tomado formato de revista en los últimos tiempos. Quiere decir que me he debatido siempre entre la poesía y las revistas culturales a lo largo de 40 años. Y hoy me he dado cuenta de una cosa. Yo pensaba que la poesía era la hermana pobre de la cultura. Y claro, entro aquí y veo Lorca. Una... dos palabras que se juntan de modo insólito. Sigo avanzando y veo dos espacios que son dos poemas visuales. Y bueno, me parece que la poesía tiene una presencia, aunque sea simbólica, muy potente en este espacio. Y yo vengo a hablar de revistas culturales. Entonces voy a buscar las revistas culturales y las encuentro en un lugar como vergonzoso, como en la basura de la cafetería, como colocadas ahí detrás, en la sombra. Hay unas pocas revistas desordenadas, de cualquier manera. Y he pensado aquello de la parábola, de decir, bueno, todavía hay alguien más pobre. Todavía hay alguien menos considerado que la poesía, que son las revistas culturales. Esto me parece muy grave. Me parece muy grave porque aquí hemos tenido a representantes de nuestras instituciones hablando de industrias culturales. Se han mencionado hasta los videojuegos. A mí me parece que corremos un serio peligro, y luego hablaremos de esto, de que la industria corra el riesgo de que se nos coma la cultura. A ver si vamos a perder de vista lo que es la cultura de verdad. Y este es un buen contexto para plantear ese debate. Yo vengo aquí a representar a la revista Occidente, una revista que nació en 1923, a comienzos del siglo XX. Ortega había estado en Alemania muchos años. De joven vino a Alemania varios semestres, estudió, fue a visitar a Simmel, a Husser, conoció a los grandes pensadores alemanes, y se dio cuenta de que España se había alejado de Europa. Y de que, ¿qué podía hacer él? El que estaba en una familia que, bueno, eran empresarios del periodismo, del mundo de la comunicación, por acercar un poco España a Europa. Es un intento muy potente ese que hace Ortega, de acercar España a Europa, y funda a su regreso a España, después de sus diversos viajes a Alemania, de este contacto con la cultura europea. Con esa intención funda a revista Occidente, en 1923. Vamos a cumplir 100 años, efectivamente. Y ese espíritu es el que ha seguido alentando a la revista, pero también a todas las revistas culturales, de alguna forma. Es un espacio de debate, es un espacio de crítica. Tenemos que preguntarnos qué papel tiene el debate, qué papel tiene la cultura, qué entendemos por cultura, qué papel tiene la crítica. Igual estamos siendo incómodos en este contexto. El hecho de que nuestras revistas estén ahí arrumbadas, detrás, no visibles, tal vez tenga algún significado. Tiene sentido la crítica hoy, tiene sentido el espacio de debate de las revistas. Este afán, digitalicemos todo, perdamos visibilidad, porque igual eso no importa, igual empieza a importar más la industria que la cultura. Yo, como comienzo, dejo solo eso ahí apuntado. Gracias. Muy bien. Bueno, pues mira, seguimos con Jaume, entonces. Cuéntanos tú tu visión en esto. O sea, tú además editas una revista, que se edita en Barcelona, es también otro contexto diferente. ¿Cómo ves tú el momento cultural y las revistas dentro de ese momento cultural? Si el papel de las revistas como, pues eso, para transmitir herramientas para construir un espíritu crítico, ¿se ha desplazado o no se ha desplazado en ningún sitio? ¿Hasta qué punto sigue influyendo entonces la revista? Bueno, nosotros somos una revista catalana, porque se hace en Barcelona. Tenemos la mitad de la suscripción de los suscriptores en el resto de España y la otra mitad en Cataluña, pero es una revista escrita en castellano, y es una revista en español, por lo tanto es una revista que sirve de puente. Antes aquí he oído que se hablaba del puente con América, de la lengua, el puente invisible que representa la lengua, para transmitir los valores, los principios de nuestras culturas. Bueno, esta revista nuestra lo está haciendo desde Cataluña hacia España, desde España hacia Cataluña durante 71 años. Y he querido hacer la broma de 71 cuando es de hecho 70, porque en el fondo no es una broma, porque cada año es muy difícil aguantarlo. Esta revista ya va aguantando año a año y saliendo mes a mes, partido a partido, como dice el entrenador este del Atlético de Madrid. Es una revista que no se sabe, siempre ha estado en el filo de la navaja de saber si va a continuar, si no va a continuar, siempre con las dificultades propias que tienen este tipo de publicaciones, como son las publicaciones culturales, que no son pensadas para hacer negocio, por lo menos el 90%, sino para hacer amigos, para constituir un puente, un lugar de encuentro entre personas que coinciden, que tienen unos gustos, que tienen unas preocupaciones, unas inquietudes, unas ganas de expresarse, y que la apoyan tanto colaborando escribiendo como colaborando suscribiéndose y haciendo posible que esta revista que a ellos les gusta, les gusta que también siga funcionando. Señalo esto porque en Cataluña, como sabéis, llevamos 10 años con dificultades de relación con el resto de España y esta revista ha mantenido, digamos, su vocación pontifical, o sea, de puentes, de construir puentes, y la mantiene. El papel, Amalia ha empezado muy fuerte, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho, pero yo quería dejar sobre la mesa y dejar una pregunta aquí, ligando con lo que tú decías, y es que en Arce, en la asociación, estamos haciendo ahora un anuncio que vamos a publicar en las próximas semanas, que dice, el texto dice, sin cultura no existirían las revistas culturales, pero sin revistas culturales, ¿cómo sería la cultura? Pregunta. Es decir, yo dejo esa pregunta para que nos la hagamos todos, nos la hagamos el público, nos la hagamos los que hacemos las revistas culturales, ¿cómo sería la cultura sin revistas culturales? Porque las revistas culturales, en efecto, formamos parte de este magma, somos cultura, somos la hermana pobre de la cultura, como muy bien has dicho, y nos sentimos un poco desamparados. Si no existieran estas revistas, y nos sentimos desamparados, por ejemplo, por los editores, es decir, nuestra revista El Cierpo publica en cada número más de 50 reseñas de libros. No es una revista de libros, es una revista de pensamiento, también de política, en fin, pero publicamos siempre unas 50 o más reseñas de libros. Pues resulta que la publicidad que antes teníamos de las editoriales, de los grupos editoriales, de la Federación de Editoriales, que son los que nos han acogido hoy aquí, pues no están, ya no están. Ya les sirven estas reseñas como propaganda, y sus webs y las cosas esas. Esta revista ha recibido, como nosotros, el Premio Nacional al Fomento de la Lectura, que es decir, apoyamos que se vendan libros, en el fondo, y no hemos ni recibido un telegrama de la Federación de Gremios de España diciendo, felicidades, estamos en el mismo barco. No, ya un anuncio diciendo, pues ahora os vamos a poner un anuncio de felicitación, porque un anuncio en nuestras páginas salva media publicación. Esto va así. Son revistas muy austeras, se hacen con mucha austeridad, con muy buena voluntad, y no con ganas de hacer negocio, sino con ganas de hacer, como decía yo, amigos, o de hacer cultura, y de servir de expresión a personas que nacemos, a grupos, a colaboradores, etc. Pues bueno, el panorama no es muy halagüeño, pero nosotros seguimos, quiero decir que lo llevamos a 170 años, esto también en el fondo no deja de ser una esperanza. A veces, claro, con esto de la digitalización y todo eso, te vienen algunos de estos, en fin, ahora hay mucha gente que estudia marketing y dirección de empresas, y esto es lo que está de moda, y te vienen y te dicen, no, tienes que hacer eso, 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 y tal, y dices, bueno, pero yo llevo 70 años, haciéndole usted, ¿cuántos años lleva vendiendo? ¿Cuántas han cerrado de estas publicaciones digitales que han salido en los últimos dos años, tres años, cuatro años, cuántos números han aguantado? Bueno, esta ha aguantado 71 años. Esto es una cosa casi imposible. Hemos visto morir una cantidad de revistas en estos años. Si pensamos en la época en que salió, lo que fue en el año 51 y no ha dejado de salir, o sea, ha salido ininterrumpidamente desde el año 51 hasta hoy, hemos visto de todo, hemos visto, hemos estado en la dictadura, hemos sufrido atentados, hemos defendido las libertades, hemos defendido la transición, hemos defendido la constitución en estos momentos. esta revista se ha mantenido y hay un núcleo, una masa crítica de lectores, de suscriptores, que la mantienen, que quieren que siga manteniéndose, que siga aguantando. Hombre, tenemos un cierto déficit, sí, pero lo vamos superando como podemos. mientras esto no llegue al punto de que es imposible aguantarlo, pues seguiremos y pensamos atraparlos a vosotros por los 100 años. Muy bien, estupendo, seguro que sí. Arsenio Escolar, quería preguntarte entonces en esta línea de un poco de situación hoy de las revistas culturales más desde el periodismo. Tú eres un todoterreno del periodismo, tu revista es la más joven porque tiene cuatro años, pero has elegido, bueno, has elegido o te ha elegido a ti porque tú también eres filólogo, un campo también, bueno, bueno, por explorar con muchísima proyección, pero que supongo que comparte también todas estas dificultades. Te quería preguntar entonces en la trayectoria que tú has tenido en periodismo, en diarios, en revistas, ¿cómo ves el papel de las revistas culturales o su situación respecto de estas publicaciones periódicas? Cuando las revistas culturales compartían el espacio con los suplementos culturales o que, ¿cómo es esa deriva? ¿Cómo está ahí un poco el mapa? Bueno, primero, gracias por la invitación. Segundo, comparto parte de lo que ha dicho Amalia, efectivamente, la revista cultural es un lugar imprescindible en el mundo de la cultura porque lo que tienen no solo de encuentro, que es un poco por donde tú has sido, Jaume, sino también de reflejo, de espejo, de debate, de lugar para la, no la confrontación, el intercambio de información y ideas, ¿no? Diréis, ¿y qué haces tú aquí con un recién llegado en un mundo tan complejo? Bueno, yo me he dedicado al periodismo político toda mi vida, soy de formación filólogo y periodista, las dos cosas y este es un proyecto en el que estuve pensando toda mi vida, lo fundé hace solo cinco años y nació la revista hace cuatro y efectivamente me he encontrado un mundo que hereda en parte el papel que tuvieron los suplementos culturales en los diarios, en los diarios, prácticamente están desaparecidos, ese formato ya incomprensiblemente no tiene viabilidad actual y me he encontrado un sector o un subsector dentro del periodismo que tiene parecidos problemas al periodismo generalista pero con algunas especialidades o especificidades que lo agravan. Primero, la transición papel digital es mucho más complicada, mucho más complicada entre otras cosas porque nuestras revistas se parecen más a libros y es mucho más difícil hacer una transición de esos, algunos ejemplos conocemos todos, ilustres revistas que tenían un papel cuando eran ediciones impresas que se convirtieron en digitales y que no han sobrevivido. Segundo, la economía, las economías delicadas de los últimos años, no solo de la pandemia, pensemos que hemos entrado en la economía complicada, en la crisis económica de la pandemia cuando todavía apenas habíamos salido de la crisis económica financiera del 2008, no habíamos salido prácticamente, ¿no? Y ahí enlazo con algo que apuntabas tú, Jaume, siendo como somos un eje necesario, un vertebrador, me acojo, Amalia, a la España invertebrada, nosotros, las revistas culturales somos un poco un vertebrador del sector cultural y sin embargo no estamos apoyados por casi nadie, las instituciones públicas, yo no me puedo quejar por archiletras, que he conseguido algunos apoyos, las instituciones públicas en general no nos prestan la atención ni el apoyo que debieran y el mundo privado tampoco, el mundo privado tampoco, están todo el día llamándote para que saques las últimas novedades editoriales de sus libros, jamás te llaman para decirte quiero ponerte una campaña de publicidad, hazme buen precio. Yo tengo una publicación un poco diferente, ¿por qué? Porque siendo cultural es muy de nicho, archiletras se ha convertido, se está convirtiendo en una revista del sector de la lengua específicamente, es decir, de todos aquellos que tienen la lengua, el español, pero también otras lenguas, como su herramienta de trabajo, como su, más que como su herramienta, como su especialidad profesional, es decir, editores, traductores, intérpretes, filólogos, profesores de español con lengua extranjera, profesores de español en general, o de todos aquellos que tenemos la lengua como una de las principales herramientas, que ese es un mundo mucho más amplio, escritores, editores, juristas, políticos, si me apuras. Por eso la sorpresa que tú decías de nuestros temas, es decir, nosotros hacemos todo tipo de reporterismo, información, debate sobre temas de lengua, pero desde los puntos de vista más diversos. lo mismo publicamos un ensayo donde un experto en marketing se pregunta en voz alta y se responde de a qué se debe la moda por la que ahora a los vinos en España, no sé en Alemania, se les ponen nombres raros, el hombre bala, habréis bebido vinos rarísimos. Cuatro kilos, ahí van a ser llamados. Eso es un tema de lengua, sí, porque es nombrar las cosas, es lo que los british dicen, el naming, ¿no? Es un tema de lengua, sí. Ahora estamos preparando, por favor, no me lo piséis si hay periodistas en la sala, ¿no? Un diccionario de insultos políticos modernos. Ah, esto lo va a... No, no, ya, te lo conté anoche, no me digas que lo encargaste inmediatamente. ¿Entendéis? Es decir, es una aproximación diferente. ¿Eso tiene mejores o peores perspectivas de continuidad en el sector? No lo sé. A lo mejor la ventaja de ser muy de nicho pues permite que... Tú lo decías también, la nuestra es una revista única, no tenemos nada parecido, no hay nada parecido. Y luego hemos tenido la suerte, por eso mis quejas institucionales la verdad es que a mí mismo no me las puedo aplicar porque sí es verdad que yo en este proyecto he liado a determinadas instituciones que me están ayudando por ejemplo a divulgar no con anuncios que también sino yo envío la revista por ejemplo a todos los académicos de todas las academias de la lengua española en el mundo gracias a uno de mis patrocinadores y les envío la revista con una tarjetita que dice usted la está recibiendo por cortesía de no sé quién. Eso es un apoyo claro lo puede hacer un generalista de la cultura pues no lo sé a lo mejor no a lo mejor no concluyo ya hay que buscarse caminos hay que buscarse caminos muy distintos muy distintos porque las circunstancias son complicadas extraordinariamente complicadas os ruego que vamos a hacer ahora intervenciones un poco más pequeñas porque ya el tiempo apremia y hay que sacar aquí más temas no lo digas por mí no lo digas por nadie esto es un poco un rindis al sol Daniel tu proyecto precisamente al lado de lo que estaba contando Arsenio o vuestro proyecto en Letras Libres precisamente es totalmente distinto o sea hay que decir es una proyección mucho más amplia y luego vienes de un modelo donde esto es la edición española de una revista también sólida de una revista con una influencia de una revista que también es referente entonces quería un poco tu punto de vista en este sentido desde vuestro proyecto y ya también introducir algo que ya se ha dicho que es la cuestión digital o sea por ejemplo concretamente vosotros esto donde está en vuestro proyecto y como lo contempláis vale muy buenas es un placer estar aquí coincido con muchas cosas de las que se han dicho Letras Libres España es como la hermana pequeña de Letras Libres México no se llevan mucho tiempo porque la edición mexicana pues tiene 22 años y la española tiene 20 o bueno 21 o 23 y viene un poco de la revista Vuelta de Octavio Paz cuando muere Octavio Paz el mismo equipo básicamente pues decide hacer una nueva revista y la dirige Enrique Krause que era el secretario de redacción allí y a mí me gusta la idea esa una revista es un grupo de amigos que odian o aman algo apasionadamente entonces la revista va de sus filias y sus fobias eso es como las revistas de poesía tradicionales eran un poco eso y yo creo que intentas abrirlo pero que en el origen sí que está esa idea y sí que también como la veo es como que tú creas un espacio de conversación y me gusta pues eso que sea entre México y España que nosotros pues digamos la parte de España es estar atenta a cuestiones europeas que a lo mejor allí no ven y ellos que sean también la puerta de América Latina para nosotros y también me divierte pues que haya una mezcla de generaciones que haya que tengas politólogos y poetas digamos escribiendo y esa idea de pues como si crearas una tertulia en cierta manera y luego sí que me parece pues que los problemas que tiene son como dice Arsene los problemas de la prensa pero agudizados pues de repente desaparecen los kioscos estos se vendían los kioscos y estás en un país donde sí que hay suscripciones pero la cultura es más pequeña que en otros lugares tienes un mercado que en sí es más pequeño y donde además tú tampoco tienes ya el monopolio de la información o el control de la información porque la gente se entera de muchas más cosas y las conversaciones suceden en más lugares entonces lo digital para nosotros siempre ha estado y yo creo o sea me gusta mucho hacer la revista en papel la haré el tiempo que se pueda además tienes esa cosa un poco extraña que es que la publicidad la sigas ingresando por el papel y a la vez la imprenta es tu mayor gasto entonces es como un círculo vicioso que es el modelo de negocio pero creo que también nosotros tenemos la web que actualizamos todos los días también me gusta hacer actos presenciales o sea creo que una de las formas de sobrevivir es un poco hacer muchas más cosas teníamos una revista pues ahora vamos a tener que reinventarnos para poder seguir viviendo pues mira al hilo de esto ya no vamos a seguir un orden así tal un poco intervenís cuando gustéis pero al hilo de la cuestión esta digital pues os quería plantear entonces a vosotros en la medida que queráis intervenir que tal como además Daniel lo explica eso parece un planteamiento que también en Arce vemos que va a esa deriva que es un poco complementario quizás o sea el eje fundamental de este tipo de revistas es el papel entiendo entonces es un lugar natural luego hay formas de plantear lo digital como una herramienta importante de difusión o de o no sé si acercarte a otros lectores o buscar nuevos parámetros ahí de en la lectura que hay ahora querías intervenir si me dejas un momento yo creo que el lugar natural de estas revistas es el papel en principio lo cual no quita que haya una gran oportunidad en aprovechar el espacio digital para llegar más lejos para amplificar más pero sin sin perder de vista que igual que el libro que que muchos lectores han crecido acostumbrados a ver las revistas culturales en espacios en salas donde puedes ojear donde puedes leer donde te lo puedes llevar a cualquier lugar y más pienso que las revistas que nacieron en papel y luego se trasladaron a digital no nunca han funcionado funcionan las que ya han nacido en digital pero estas que son un patrimonio hombre la revista Occidente publicó a todos los escritores del 27 tuvo un papel fundamental en la transición junto con cuadernos para el diálogo revistas como Triunfo ese lugar de debate no se expresa igual en lo digital que en el papel porque los lectores que tú contabilizas en digital son ojeadores no es lo mismo no siempre son lectores el tener la revista a mano yo creo que que forma parte del producto mismo y yo hacía ayer una comparación que quiero dejar aquí que era la de la importancia de las revistas culturales y esto tiene que ver también con lo digital porque vivimos en ese mundo y no podemos odiarlo las revistas culturales son como una malla es una red hablamos de la otra red pero en el mundo de la cultura en esa red uno de los hilos fundamentales es esas revistas que establecen el diálogo entre los temas de nuestra época si desgajamos el hilo de las revistas culturales corremos el riesgo de que se rompa la tela porque no hay crítica como ya he dicho antes no hay debate esto es un poco en el mundo digital como que la opinión la opinión sosegada la opinión con credibilidad que es lo que dan las revistas culturales tú te puedes fiar de letras libres o del ciervo por las personas que se expresan ahí que te merecen credibilidad encontrar eso en el mundo digital es mucho más complicado quiero decir que el bosque a veces no deja ver los árboles entonces el poder extraer mostrar ver individualizadamente creo que es importante y creo que el mundo del libro no puede eso que se dice tanto dejar atrás ese cómplice que son las revistas culturales por supuesto que hay que digitalizar que hay que utilizar el mundo digital para difundir pero sin perder desde vista cuál es su concepto de base que es ese debate que es ese punto de encuentro entre la universidad los I más D los editores pensemos en el papel de las revistas científicas lo importante que es que alguien revalide sus teorías en las revistas científicas para que eso pues el mejor la mejor garantía contra las fake news y todo esto es cuando está en papel porque ahí es muy difícil borrarlo que eso queda ahí el papel es nuestro soporte natural yo creo que no solo por razones históricas que también ante muchos lectores la credibilidad que da el papel no lo da una pantalla primero segundo la mayoría de los textos de las revistas culturales son bastante más largos de lo normal en nuestro oficio yo tengo reportajes en Archiletras que pueden ocupar 20 páginas impresas ese texto equivalente en web no hay quien lo lea no llega ni siquiera la mitad que haya que olvidarse de web o de transformación digital no en absoluto lo que hay que ver es como adaptas tu producto al mundo digital el papel que es como digo uno de nuestros aliados o el aliado natural en cuanto al soporte es también y especialmente últimamente nuestro principal problema los costes del papel para los editores tanto de libros como de revistas que lo sepáis han subido a mí me han subido el 60% en lo que va de año y el papel es mi segundo coste yo no solo soy el director de la revista soy el editor es decir me tengo que ocupar de todo no solo de los contenidos yo publico dos revistas Archiletras es trimestral tiene 200 páginas pesa 420 gramos y Archiletras Científica tiene 300 páginas semestral de investigación un paper lingüístico sobre lingüística que pesa 700 gramos o sea imprimir todo eso comprar papel suficiente para todo eso cuando te han subido el 60% los costes en lo que va de año primero y te han subido además los costes de transporte como que sabéis que por la crisis de la energía pues todo lo que tiene que ver con distribución física de objetos pues es mucho más caro pues nos lleva a una situación no digo al borde la mismo pero muy delicada ¿qué hay que hacer ante eso? pues buscar ayudas y también pensar que el mundo digital tiene una oportunidad para ti ¿qué he hecho yo? por ejemplo no lo tenía al principio ahora sí lo tengo yo tengo suscripciones no a papel sino a PDF el producto es exactamente el mismo no es un texto corrido en web son páginas y por ejemplo está teniendo un gran éxito esas suscripciones ¿dónde? en América donde mandar la revista física es carísimo para el suscriptor mientras que la suscripción en PDF no tiene coste ni para él ni para ti vale nos quedan cuatro tres minutos ya entonces son muchos temas que se acumulan estabas introduciendo ahora también los grandes problemas de financiación y distribución que son peores y están más agravados en el caso de las revistas culturales porque son entidades con grandes proyectos pero con unas estructuras como estáis contando todos pues muy mínimas entonces eso es un problema importante de cara a la visibilidad de las revistas porque ya tenemos que terminar y no podemos dejar de hablar de los lectores también entonces de cara a la visibilidad de las revistas ¿cómo veis la forma de potenciarlo de impulsarlo de encontrarse con los nuevos lectores de recuperar a las bibliotecas públicas para las revistas culturales? yo creo que este es el tema ¿cuál está vuestra visión en el asunto? las bibliotecas es el lugar natural el papel creo yo también que es el lugar natural pero también necesitamos como vosotros en esto estamos de acuerdo en lo digital pero el lugar natural de leer las lecturas está en el sitio el ámbito son las bibliotecas el gremio de editores en su última memoria explica que el 80% de los libros que se editan en Estados Unidos se venden o se compran en las bibliotecas públicas el 80% de los libros aquí hay el 70% el 60% en Alemania en Francia en Suecia en España el 20% pero es que las revistas no están en las bibliotecas y antiguamente hace unos años hace antes del ministro las ayudas las ayudas que el ministerio daba a las publicaciones culturales a las revistas culturales era en forma de suscripciones a las bibliotecas públicas y eso desapareció eso desapareció y se decidió que se darían subvenciones como si dan subvenciones a empresas de cualquier tipo a la producción si tú no tienes si tienes más nóminas más subvención si tienes más beneficios más tal son revistas que ninguna está planteada como un negocio ni como un plan serio y entonces han bajado drásticamente el montante global que se daba en dinero y nos atacan o qué tenemos que ir terminando además ya me han dado el último toque así que muchísimas gracias pero quiero decir tenemos que estar en las bibliotecas y tenemos que pedir y forzar porque además conceptualmente el Estado está bien que coja todas las revistas culturales de distintos tipos temáticos de arquitectura de artes plásticas de diseño de literatura de poesía de pensamiento de filosofía de historia de ciencias sociales todas las revistas de la ideología que sean más de derechas más de centro más de izquierda más progresistas y las coloquen en las bibliotecas y que la gente elija y las busque allí esto es una forma yo creo democrática seria y eficaz de ayudar a las publicaciones 10 segundos estaba aquí mi cliceta hace dos horas y ha dicho todos me saludan diciendo el ministro de cultura diciendo que hay de lo mío que hay de lo mío pues nosotros también que hay de lo nuestro señor ministro exactamente eso es pues nada que muchas gracias a vosotros por participar a vosotros por vuestra asistencia han quedado un montón de temas enumerados otros pendientes de sacar tendremos que venir el año que viene tendremos que tener un espacio maravilloso el año que viene para que estén expuestas todas las revistas culturales y se encuentren bueno que estén ahí en el bar en los dos sitios que sea en el bar pero fuera del bar en la feria en todas partes y que cada uno encuentre su revista gracias gracias aplausos aplausos gracias Gracias por ver el video.